Nosotros hoy nos hemos quedado en Guadalajara capital, traemos la cena. Nos hemos venido al restaurante Fardel en el Paseo de San Roque, un restaurante que ya lleva dos años aquí en el centro de Guadalajara y que trata el producto con mucha delicadeza y con mucha calidad. Tienen producto local y sobre todo con toques de vanguardia. Y hoy vamos a cocinar con setas, con un lomito de corzo y también, en referencia al otoño, con esas galletas decorativas. En un ratito aquí, en Mancha Crestilla de Mancha. Buenas noches de nuevo, Raquel. Pues sobre todo que nos lo cuente Nacho, ¿cómo se llama el plato? Buenas noches, Nacho. Bueno, nos vamos a hacer un plato, estamos en época, ¿no? Lo vamos a llamar otoño, setas, pinar y caza. Y para hacerlo necesitamos estos ingredientes. Necesitamos cebolla, leche, sal. También necesitamos, ¿qué es esto, Nacho? Un fondito de ave, un caldo de pollo. Unas aromáticas, un escabeche frío, que ahora contaremos, un lomito de corzo y sobre todo unas setitas, tanto boletus como níscalos. ¿Qué es lo primero que hacemos, Nacho? Bueno, pues antes de nada vamos a empezar con una elaboración previa, ¿no? Ya tenemos las setas limpias y picadas, en este caso estos níscalos de nuestros pinares y lo que hacemos es saltearlos un poquito, le ponemos aceite con el fuego muy fuerte y añadimos el níscalo para que simplemente, bueno, pues se nos sellen un poquito, pero vamos a hacer un escabeche que nos va a mantener la firmeza. Y para ello lo hemos elaborado previamente, muy sencillito, con aceite, vinagre, vino, aromáticas, un poquito de pimienta, laurel, cebolla, ajo y lo colamos para que esté tibio porque no queremos sobrecocinar el producto, en este caso el níscalo. Queremos que nos mantenga un poquito esa firmeza. Y bueno, pues lo dejamos por aquí. Para ahora, en cuanto esté nada, un poquito sellado, así ya nos va a valer, añadirlo a nuestro escabeche y aquí lo dejaríamos durante, bueno, pues de 12 a 24 horas para que nos vaya cogiendo esos sabores y esos aromas que tiene el escabeche. Nosotros tenemos la trampa que ya lo tenemos hecho, que ahora os lo enseñamos. Siguiente paso, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos a seguir con las setas. Estamos en tierra de setas, en este caso vamos a elaborar una espuma... Estamos haciendo un poquito el sofrito. De boleto, eso, tenemos aquí adelantado un sofrito de cebolla y ajo, al cual le vamos a añadir estos boletos que tenemos ya picados por aquí de nuestros pinares. Y nada, simplemente los dejamos que se sellen, que nos dejen todos esos matices de dorado de la seta y procederíamos a añadirle tanto un caldito de pollo rustido. Te estoy viendo mucho, producto local, producto de Guadalajara y también producto de temporada con toquititos de vanguardia, ¿no? Eso es, hablábamos de otoño, no podían faltar las setas y la caza y este plato creemos que lo refleja muy bien y un poquito de leche evaporada que lo dejaremos aquí cocinando simplemente, bueno, pues durante cinco minutitos que se nos haga bien la seta para después triturar y proceder a meter en sifón para tener montada esta espuma. Perfecto, eso también ya lo tenemos avanzado. Siguiente paso, el lomito de corzo, la caza, ¿no? Eso es, el lomo de corzo que en este caso tenemos hecho algo un poquito especial. Aquí lo tenemos sin preparar y también nos lo va a enseñar... ...lo hacemos, cogemos las especias típicas de un lomo de orza tradicional como el que haríamos aquí, el pimentón, la pimienta, el ajo, el orégano, el comino, pero en lugar de meterlo con el agua y el vinagre que se metería aquí lo hacemos un poquito en leche para, bueno, para conseguir esa suavidad y, bueno, que se nos quede algo muy, muy sutil para ahora marcarlo en la parrilla nada más que vuelta y vuelta y que nos sirva para terminar este plato y reflejar un poquito más esa esencia del pinás. Perfecto, mientras se marca ¿podemos ir adelantando el emplatado? Claro que sí. Por aquí tenemos ya avanzadas algunas cositas. Estos son los níscalos que hablábamos antes que hemos dejado 24 horas en ese escabeche y, bueno, vemos que se nos han reducido mucho y que los tenemos aquí ya con toda esa esencia de los vinagres de nuestra tierra y lo ponemos por aquí alrededor para que nos dé, bueno, pues, empezando por ese toque de textura, ¿no? Y también, por supuesto, el sabor del níscalo. Perfecto, siguiente plazo de emplatado. Después, una vez tenemos ya esto por aquí. Aquí sigue el corcito. Vamos a ir por aquí con nuestra yema de huevo. Al final es la mejor salsa, podríamos poner muchas salsas, pero hay pocas salsas mejor que una yema de huevo y en este caso lo que hacemos es que la curamos. Estas yemas las tenemos curadas un poquito en salsa de soja y simplemente lo que haremos será retirarlas y ponerlas en el fondo de nuestro plato para que nos ayude a ligar todo este plato de pinar y lo vamos a cubrir, lo vamos a cubrir, por supuesto, con... Las yemas de huevo y gallina de toda la vida. Y de huevo y gallina y de gallinas de aquí. Tenemos infinitas granjas en nuestra provincia, pues, de ellas nos traen estos huevos y el cual, bueno, luego lo que vamos a hacer es cubrirla. Lo cubrimos con esta espuma que hablábamos antes, esta espuma por los lados de boletus que habíamos hecho antes. Perfecto. Pues mientras coges el corzo para rematar en el platado yo les enseño dos platitos también que nos han hecho aquí en el restaurante Fardel. Secreto en dos cocciones, ¿cómo se apellida del todo? Eso, esto es un secreto en dos cocciones, también es un plato de otoño con unos rebozuelos, una menier cárnica y un puré de zanahoria asada. Bocados de la cárnica, que es el postre, y terminamos enseñando el final del plato, que lo está rematando aquí Nacho. Mientras terminas, nosotros ya te vamos despidiendo. Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos en el Anches Castilla-La Mancha. Fijaros qué auténtica maravilla, poniéndole ese bocado también, esas hojitas aromáticas que le dan sentido al plato. Pues son los manjares que nos deja el otoño y también, por supuesto, que nos prepara Nacho Padín, chef de este restaurante ferdel que hemos visitado hoy en Guadalajara. No me digan ustedes que nos han quedado con las ganas de probar este plato delicioso con esa carne de caza, esas setas, un plato, como nos decían, del otoño. Muchísimas gracias.